Señor Mono, ¿cree que hay víctimas de primera y de segunda en este país? Lo digo porque las víctimas de ETA han recibido todos los parabienes, como es lógico, y meresteri, como se merecen además. Su reconocimiento, están dignamente enterradas. Sin embargo, hay víctimas del franquismo que no han recibido el reconocimiento institucional y que continúan enterradas en cunetas. Claro, resulta de todo punto evidente lo que usted dice y por tanto mi contestación es amén, las hay. Y las víctimas del franquismo, de un modo muy especial y muy lacerante, merecen el honor que les negó el dictador en ese rencor en el que hizo que España viviera hasta su muerte. Pero incluso también se puede hablar de diferencias en la consideración actual sobre las víctimas. Mire, cuando estamos pensando en sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos porque no merece honor y pensamos en sus víctimas, también hay que pensar en las víctimas de ETA que merecen también honor, el mismo honor y reconocimiento. Y sin embargo, en la hora actual hay gente que creen que es incluso más progresista o más llevadero no hacer este reconocimiento. Que exaltan a los victimarios y a los asesinos. Por ejemplo, en Alsasua, el otro día escuché a una señora que decía que habían venido de Ecuador y que vivieron muy bien, que sus hijos vieron Alsasua como su propio pueblo, pero que su hija se enamoró de un guardia civil y que a partir de entonces ya no pudieron vivir. Y ella decía, la mayor parte del pueblo, yo creo que están con nosotros, pero en silencio, en secreto, oiga, hay que denunciar la falta de vigor moral. Las víctimas de ETA también merecen ese reconocimiento y no solo los asesinados, que han sido muchos, sino aquellos que tienen derecho a enamorarse, su hija de un guardia o de un policía y a poder vivir en el pueblo y no como estos que han tenido que irse, ¿no?